Este es un 2012 Kia Sedona. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Reconocimiento de voz. Radio del satélite sin comerciales. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX. Aire acondicionado. Control de audio en el volante. Y este vehículo tiene menos de 53,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.